Recién yo les decía que hicimos un homenaje a Carmen hace varios años y fue tan lindo como ella hablaba de Santiago. ¿En qué momento estaban todavía de la relación? No, estaban bien. Antes de separarse, todavía nada de eso. Esto fue en el 2012, creo, lo de ayer. Ella recordaba, hablando de enfermedades, cómo ella pidió un montón por ese trabajo, el famoso bailando, que le llega y que le ayuda mucho, porque Santiago estaba enfermo y no podía trabajar. Y ella hacía boliches gays a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, salía, se cargó la casa al hombro. Todo eso se acordaba a Carmen en Sábado Show, mirá. Ella tenía apenas 16 años, cuando yo ya era un hombre grande, es decir, 36 años. Estamos haciendo una temporada estupenda de los Campanelli en Mar del Plaza. Y pasó ella, yo no sabía quién era. Se dio vuelta y me dijo, ¿vos sabés quién soy yo? Le dije, no tengo la menor idea. Le dije, soy la hija de un compañero tuyo, de Alfredo Barbieri. Le dije, buenos días, mucho gusto. Me di media vuelta y volví. La vida nos llevó por distintos caminos, hasta que un día, cuando ya fuimos más grandes ambos, nos encontramos nuevamente. Resulta que hacíamos juntos en Carlos Paz, una temporada teatral. Carmen entraba haciendo una americana con una tarjetita en la mano que estaba en blanco, por supuesto, porque me preguntaba, hacía una americana y me preguntaba dónde quedaba la calle tal. Pasaban los días, hasta que un día dejó de estar en blanco. Había algo escrito, pero yo en aquella época no veía muy bien sin anteojos. Yo sabía que estaba algo escrito, pero no sabía qué era. Decían, ¿sabés que me estás gustando? Nada, pero está. A partir de ahí se pudrió todo. El punto en común fundamental es el amor, porque si no, no podríamos haber subsistido durante estos 25 años, porque tenemos grandes diferencias. Pero el punto que más nos une es el laboral, donde tenemos las más grandes desinteligencias que te imagines. Con Alfredo fuimos compañeros de trabajo mucho antes de que Carmen y yo fuéramos pareja. Si él se hubiera imaginado que yo iba a ser el marido de la hija, felizmente él ni se enteró. Aunque si ahora se enterara, estaría muy feliz, porque esa mujer le ha dado un nieto a ese hombre. Cuando llegó la noticia de Fede, fue muy feliz todo. Fue muy feliz, fue un esperarlo con mucha alegría, fue un momento de trabajo de mi padre muy importante, estaba trabajando en teatro. Yo inclusive fui el que tuve que ir a firmar para autorizar que hicieran una cesárea a Carmen, porque el viejo estaba en el teatro. Llegué a la clínica y me quedé y fui yo el que fui a avisarle al viejo que había nacido Fede, el viejo que estaba en el escenario. Y el viejo me vio entrando por la sala. Imagínate la ansiedad de un padre que sabe que está siendo padre nuevamente o que fue padre y que le digan si está todo bien. Entonces yo del fondo le hice un gesto como que estaba todo bien y bueno, y ese es Fede. Carmen, te mereces ser una mujer feliz, triunfal, gloriosa como lo sos, la mejor. Te amo. Bueno, eso así lo recordábamos. Mejor dicho, lo estamos recordando ahora lo que hacíamos en el sábado show, el homenaje a Carmen, era que hablaba Santiago, ahora vamos a ver qué decía Carmen. Yo me estaba acordando un montón de anécdotas cuando vino acá al piso, me acuerdo también. Por eso a mí me llama la atención todo lo que pasó con el tema de su enfermedad. Porque yo me acuerdo cuando grabamos una vez en Canta Si Puedes, que Fede Valls salía con Barbie Vélez, que vinieron al estudio. Él venía también prácticamente, ya lo daban por muerto, vino con el bastón porque creo que cumplía año Fede o él, no me acuerdo, para diciembre o enero. Y él vino con el bastón, todo frágil, y después lo ves en un escenario, cantando, bailando. Es impresionante. Pero ya lo último había perdido la fuerza. Fede lo reconocía. Sí, obvio. Qué loco. Igual yo recién pensaba hoy, murió un lunes, que es el día que dicen popularmente que mueren los artistas porque es el día que descansan los artistas. Sí, la mamá de Carmen Barberita también murió un lunes. Ah, ¿sí? Sí, que Carmen siempre decía, ella estaba en Mar del Plata. Claro, y pudo viajar para... Sí, esas cosas que obviamente no tienen ningún sentido, pero es como, es un lunes. No, no tiene sentido, pero lo tienen, porque es verdad, si hubiese, pudo viajar... Sí, sí, Carmen siempre dijo eso. Porque uno piensa siempre en el artista, en Carmen como cabeza de compañía, pero atrás de la cabeza de compañía hay un montón de gente que trabaja, entonces siempre es bueno que no se suspenda la función. Y si fallece un lunes, digo, no, no... Yo pensaba hoy cuando... Bueno, cuando supe de la noticia algo que dije muchas veces y que se lo dije a él también, ¿no? ¿A Santiago? A Santiago en diversas oportunidades que él fue uno de los grandes comediantes nacionales, además de ser un gran actor y un gran director. Y que lamentaba que las nuevas generaciones lo conocieran solamente por sus escándalos en la vida privada, ¿no? Que se hayan perdido al gran comediante que fue al nivel de, no sé, por decir hoy, Franchella, o alguien que tienen más a mano los jóvenes, y que se perdieran el talento de él para, por ejemplo, la comedia. Lo que pasa es que ya siendo un... Él también lo reconocía eso, ¿no? Falleció a los 83 años, pero igual, él tuvo mucho, este final, muchas enfermedades, que también por ahí eso no le permitieron poder hacer televisión todo el día, poder hacer tanta temporada. Tampoco la televisión por ahí tenía tanto lugar para los comediantes. Bueno, por diversas razones se hizo conocido o popular por otros motivos que tal vez opacaron el talento que él tenía. Ahora, recién contaba la anécdota de cuando la conoce a Carmen y todo. Piensen que él era compañero del papá de Carmen. Sí, de Alfredo. O sea, Alfredo no ganó para sustos, porque Carmen también cuenta la anécdota de Porcel, que lo va a buscar con un cuchillito y después dice, ¿qué hago con este cuchillito? No le llega a nadie. Y le dice, claro, no le lleva a ningún órgano. No, ahorita que cuentas anécdota graciosamente. Y después, bueno, dice que nunca llegó a conocerlo a Fede, pero pensar que Carmen se termina casando con uno de sus íntimos amigos, también le hubiera corrido a patadas. Tiene a su único hijo con él. Y que Moria, de hecho, fue la que le dijo estás embarazada en una temporada. Sí, lo puede estar siempre. Moria es la que se percibe, se percata de que ella podría haber quedado embarazada justo esa temporada. Bueno, recién veíamos a Santiago Vala hablando de Carmen, del amor que se tienen y cuando volvimos al piso, el sábado show, Carmen decía esto de Santiago. A ver. Escuchábamos a Santiago que decía que te admira. Sí, hermoso. Una declaración de amor que me hace y en cámara, porque en casa no me dice que me admira. Ah, ¿no? No, en casa me dice que vamos a comer vieja hoy, pero no me dice. Lo más importante de mi vida es mi hijo, mi mamá, mi marido, mi familia. Cuando me hago problemas por tantas cosas y discuto y peleo y... Más que pelearme defiendo de cosas, me hago la justiciera, soy justiciera, de mi verdad. Lo más importante es mi familia, lo más importante, una frase tan dicha y tan hecha, pero lo siento de corazón, lo digo desde muy dentro de mi alma. Mi hijo es lo más importante. Los hijos. Ustedes tienen hijos. A medida que van creciendo y te van diciendo las cosas y me dice y me marca mi hijo lo que está mal, lo que no le gusta que haga. Se resonga cuando discuto, cuando soy tan mediática, me das vergüenza, me dice. Sos tan mediática, dice. ¿Por qué tenés que contar todo? Por ejemplo, cuando tuve pánico y estuve tan enferma de esta enfermedad que mucha gente ni se da cuenta que la tiene y lo cuento porque creo que es una ayuda. No sabía lo que me pasaba, no podía cruzar la calle sola, no me podía bañar cerrando la puerta, tenía que dejar la puerta del baño abierta. Tuve brotes que no sabía qué era y gracias a mi marido y a Kalina, doctor, vuelvo a nombrarlo, que me sacó adelante y estas cosas que cuento, que mi hijo dice, no hay que contar, y el mismo doctor me dice, no, no cuentes que vomitás cada rato porque yo tuve como una bulimia y anorexia juntas. Pero lo cuento porque hay mucha gente que lo está pasando y dice, mirá esta, cómo salió adelante. Mirá, supongo que de la casa deben decir, me estás loca, si ella salió, ¿por qué no yo? Si ella puede ahora estar con un montón de gente en un estudio, puede ir al supermercado, que es lo peor que te pasa cuando tenés pánico que no lo podés hacer, o puede cruzar la calle, o puede ir a un shopping, que la gente que tiene pánico no lo puede hacer. Si ella salió y yo, ¿por qué yo no? Por eso lo cuento. Y ni hablar de disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. No puede ser. He tenido tantos insabores, pero me han enseriado tanto. Tengo 55 años. Y me han enseriado tanto esos golpes y me sigo golpeando. Y te vas a golpear. Es parte de la vida. Pero sí. Pero me han enseriado a disfrutar de las cosas buenas, de las pequeñas cosas que me hacen muy feliz. Y del éxito que es ver a una sala llena y de pie aplaudiendo. Es fuerte. No solamente a mí, sino a todo en el eco que me acompaña que son grandiosos. Gracias. Ahí teníamos el recuerdo de Carmen, emocionadísima. Porque no le decía nunca a Santiago que la amaba o que la admiraba. Le decía, vieja, ¿qué hay de comer hoy? Es lo único noticia que le decía. Eso es lo que hace la convivencia. Y la convivencia hace eso. Es verdad. Yo estaba recordando que las primeras notas que les hice a ellos cuando Fede era muy chiquito en familia, Carmen era muy obediente con las cosas que decía Santiago. O sea, nada que ver con la relación que vimos casi, bueno, al final o en los últimos años. Él le decía mucho, tenés que decir esto, cuidado con lo otro, fijate tal cosa. Como que la coacheaba. Y ella obedecía a eso. No, la coacheaba. Sí, pero bueno, cambió rotundamente, ¿no? Bueno, pero ella era muy chiquita cuando lo conocía. No, pero ella tenía la ferramenta. Yo tenía una fe de, digamos, la relación se daba de esa manera, por lo menos con los periodistas. Hubo un quiebre, me parece, cuando ella empieza a ir al bailando, empieza a ser jurado y todo, que dice, él se empieza a enojar porque no lo espero con la comida lista. Cuando ella empieza, ¿no? Con esta popularidad y todo, y él no le quedó otra. Claro, por eso que aguantársela.